a ver mis amigos dirigidos ya les había comentado en el vídeo anterior que han fundado comanche para hacerle una broma persita aquí están sus tweets aquí vemos cómo es que haría incluso lo defiende diciéndole si puedes corazón hay personas que te aman y harían por ti lo que fuera bla 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 de este tú y no puedo seguir más aquí hay más tweets que sale más o menos en su defensa me parece de mal gusto que fans le tiren hate a otros creadores de contenido supongo que se estaría refiriendo al fandom de persita porque su fandom ha abogado por él no pese a que ha sido una broma en fin si no te gusta algo pues no lo ve así ya pero eso que hacen de insultar a otros también es bullying definitivamente que la gente de mi comunidad que le tira hate a un creador de contenido y alguien tan cercano a mí yo no lo considero en mi comunidad es que si tu comunidad va hacia otro a tirar hate supuestamente para defenderte más mal te hace quedar a ti no está bien no saben el daño mental que están causando ya ahora vamos con otro tema que tengo que entenderlo muy muy bien porque para eso tendría que ver los clics y veo alguno que otros y qué pasa esta chica creo que vamos a abrirlo acá para ver supuestamente a qué se dedica porque yo no la conocía se llama nico al menos así he visto que lo pronuncian nico creador de contenido inglés y español ya bueno esto se ha dado en un torneo y le pone esto a agustín 51 le pone hola no me gustó el aumento de hate e insultos que me mandaste viendo mi stream ojalá que puedas cambiar ese ambiente que produce si a agustín 51 le dice que sí nico que sí o sea acá se la toma de coña no se lo toma de broma entonces el otro le dice vea terapia los necesitas suerte el contexto hasta ahora que tengo es que estaban en un torneo de este juego de esta cachanga agustín con nico y otros streamers ya la chica parece ser que no respeto todas las normas que se daban en ese juego en este torneo y agustín fue a su chat a decírselo según lo que comentará a decírselo por el chat o sea vaso string a decírselo por el chat sí y ella no se lo ha tomado bien y le ha puesto este comentario que dice que le mandó hey o sea no me gustó el aumento de hate e insultos que me mandaste insultos eso es lo que quiero saber si es que en verdad la insultó porque están que ponen este clic que vamos a escuchar ahorita ya yo soy como ancho y digo una partida ya aquí de la pasión y lo que no te enteras aquí estáis y lo único que no te enteras que no te enteras compadre a ver pero yo quiero saber indicar lo que está haciendo porque es mucho hablar de nico 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 muy bien agustín no entiendo mucho mucho de esta cachanga o qué es lo que estará violando por así decirlo disculpen la palabra pero o sea habla de normas no les estoy viendo pero que hemos hecho lo que está aplicando la mejor estrategia de marketing que he visto yo desde que en tweets hacer caso omiso a cualquier entonces estamos entendiendo que aparentemente nico está jugando de lo más tranquilo y se está pasando por el forro algunas normas y eso es lo que estoy entendiendo y lo que he visto que nadie ha negado lo que están criticando de agustín parecen ser las formas no de cómo es que se está mofando de cómo es que se está burlando pero yo no veo que él la esté insultando como ella pone su tweet la mata la mata la mata la mata la mata la madre mía qué mala que es madre mía qué mala que es no sé quién le dice eso por eso pone alto ahí ser los altos macros que tiene nico que pone el chat de modemotes mientras juega es tan pro que no necesitamos que pongan ese modo cuando un streamer llorón manda a tirar hey yo no veo que mande a tirar hey yo lo que veo es que se está riendo se está riendo mofando y sorprendiendo de que la chica aparentemente no está siguiendo todas las normas que se habían dado en el torneo más no es lo que estoy viendo pero bueno vamos a ver los citados si los citados y vamos a ver reiterados tweets de agustín ahora que dice el feo de agustín en este caso particular megamente no hizo nada esta mina lo quiere fundar sin fundamentos esto es surrealista cómo intentar tener más viewers capaz necesitamos más clips o algo más extensa para entender la situación algo quizá estemos obviando pero no veo no veo que hayan lanzado un clip más extenso para entender todo el contexto este tipo no tiene remedio alguno y el argumento tan triste que da la pregunta es alguien se banca ese salame o sea que yo me enteré a mí aquí está agustín pero esto no lo vamos a leer porque lo vamos a ver en su propio twitter si no en vez de citar con hay pobre pónganse las pilas y denuncien el canal del nene por incitación al odio si tanta pena os da bueno tampoco es que esté incitando al odio se está mofando se está riendo sí como diciendo que una buena estrategia de marketing es hacer caso omiso a las normas algo así no pero bueno vamos con agustín que tiene bastantes tweets y desde acá o sea una chavala se salta a todas las normas del torneo voy a su string a decírselo por el chat para echarle un cable y encima me dice que no le gusta mi conducta creo que las formas también no o sea estamos viendo ese extracto que no sé si será ahí precisamente cuando le está diciendo que para el que pare o que siga las normas pero así sí que se ve como que se está mofando no te lo juro que me voy a convertir en un erizo un día de estos de cualquier forma de cualquier forma esto que dice no me gusta el aumento de hate e insultos que me mandaste yo no veo insultos que le esté tirando agustín la verdad es que no veo insultos salvo de presente en el clip pero no veo nada ya luego pone donde puedo ver una recopilación bomba de los mejores momentos del torneo de ayer torneo de ese juego y aquí empieza citando esta vainilla o sea que yo me entere estoy jugando el torneo y veo que hace escaso omiso a las tres normas de la partida en vez de pasar decido ser posiblemente el único que va a escuchar a recordártelo por si acaso no te diste cuenta continúa capaz las formas no de una forma más sumisa más calmada te llegan el doble de espectadores que tengo de todos los directos pues como son las comunidades a molestar un rato y tú me dedicas un tuit a ver aquí como que le está sacando en cara que gracias a él está llegando más gente a consumirla no tampoco creo que creo que es el caso no si está llegando más gente a consumirla no es precisamente porque aprecian su modo de jugar y eso sino para criticarla por lo que él ha hecho está bien no es que lo esté mandando pero cuando uno hace una crítica a alguien la gente de los seguidores que tiene se van a tomar esas atribuciones de ir a reclamarle a esa persona que está siendo criticada y uno no puede hacer nada por eso tú no puedes dejar de criticar así este el efecto colateral sea que las personas vayan a atacar no que más puedes hacer la tarea sería no mandar tú directamente o sea que digas vayan a atacarlo o vayan a decirle esto ahí sí está súper mal pero tú no puedes obviar una crítica que tú quieras hacer porque si no estarías dejando de ser tú no si es que sientes que quieres criticar quién cojones está creando la toxicidad aquí what the fact yo sólo quise ayudar y dinamizar mi string como que ambas partes veo un poco mal lo del modo como se lo toma a agustín pero tampoco es como lo dice ella si tampoco es como como lo dice ella capaz por privado aunque bueno para que sea por privado capaz se tendrían que llevar y no se llevan claro porque dice una chavala no la conocía pero si la reacción de la chica tampoco la veo de la mejor forma ya que más que más que más que más tweets hostia que puta pereza hola no me gustó el aumento de hate e insultos que me mandaste viendo a mi string ojalá que puedas cambiar ese ambiente que produces aquí está haciendo mofa o está haciendo una especie de parodia por lo que le ha sucedido no pero no sé qué es lo que piensan de esto capaz si tuviésemos más que podríamos entender mejor la situación pero yo veo que si se está riendo porque la chica no no sigue al pie de la letra las normas que habían puesto capaz no se enteró o capaces recién está iniciando no sé o le valió bergamo y quiso causar polémica ustedes saben que no se descarta aquí posibilidades no sé qué es lo que piensan espero que les haya gustado el vídeo sin nada más que decir los invita que señalan a mi twitter a mí sana a que le den su poderoso line nivel ultra instinto los quiero un montón hasta la próxima se ve